El mandatario Julio Menchaca Salazar entregó más de 100 lentes a personas adultas mayores y supervisó el Centro Gerontológico Integral de Pachuca, donde aseguró que se otorga atención prioritaria a este sector con la finalidad de que tengan una vida digna y participativa en la sociedad. Reconoció el talento de quienes trabajan en beneficio de las personas adultas mayores y son un pilar importante de la sociedad, son quienes pusieron y siguen poniendo su granito para transformar Hidalgo porque son una síntesis de experiencia que nos permite seguir trabajando por las y los hidalguenses, mencionó. El mandatario agregó que no solo se busca el bienestar en materia de salud del sector, también se trabaja para que tengan ingresos. Por ello, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Sedejo, se trabajó en un programa para quienes tienen deseos de ser parte de la actividad productiva, de seguir desarrollándose personal y profesionalmente, denominado Tu Experiencia Transforma, el cual promueve la inclusión laboral de las y los adultos mayores. La directora general del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Ariadna Penélope Apodaca-Cincel, a nombre de las y los usuarios, agradeció la visita del mandatario estatal, pues aseguró que desde su inauguración ningún gobernador había visitado dicho centro, lo que refrenda su compromiso con los grupos vulnerables. Al término del acto protocolario, Julio Menchaca recorrió el CGI, visitó los laboratorios dental, los talleres de carpintería y repostería, así como los consultorios de atención psicológica, fisioterapia, odontología y medicina preventiva.